Hola, mi nombre es Ana Rosa Nava. Quiero dar testimonio de lo que ha hecho el producto dentro de mí. Tuve la desfortuna de irse acabando poco a poco el cartílago de mis rodillas. Tuve una artritis muy severa. Un doctor me dijo que iba a quedar en una silla de ruedas. Y yo hice caso omiso de lo que el doctor me dijo. Siempre buscando una mejor calidad de vida, encontré los productos inmunocal. Que me han ayudado a que mis problemas de artritis se me quiten. A desinflamar mi organismo, a desinflamar mis piernas que ya no me duelen tanto. Y independientemente de eso, si yo les enumero de mi cabeza a mis pies, se me han quitado infinidad de cosas. Porque hay puntos de la salud, puntos de mi cuerpo que me dolían mucho. Entonces el producto ha ayudado a que se me quiten todos esos problemas. He quitado un sabor amargo siempre de la boca, que debido a que está tomando desinflamatorio. Mi hígado, yo pienso que se estaba perjudicando. Y ahorita en la actualidad mi boca ya está fresca. Y he quitado el problema del amargo de mi boca.